Hola gente, soy Marietta y hoy vamos a hablar sobre por qué le decimos Capitana Liberti. Bueno, es algo que todo el mundo sabe, que en la comunidad de Popatrol se le dice a Liberti Capitana. Y esto es algo que mucha gente lo dice y demás, que es algo que es muy hermoso. Pero muy poca gente sabe el origen real de esto, de este dicho, de por qué le decimos a Liberti Capitana. Bueno, yo no es por tirarme flores ni nada, pero digamos que esto lo inventé yo un día, que estaba volviendo de trabajar y estaba volviendo y de repente me puse a pensar en Capitana y no sé qué. Y se me ocurrió eso, por qué no le decimos Capitana a Liberti. Bueno, ahí se me ocurrió hacer esa canción, que todavía no hay soundtrack. Pero bueno, se me ocurrió hacer esa canción y demás. Esa letra estaba súper me ha inspirado. Y ahí yo subí ese video y demás y empecé a decirle Capitana a Liberti. Y bueno, y ahí empezó a ser como una especie de dicho, ¿no? Y todos le empezaron a decir Capitana, Capitana Liberti, nuestra Capitana y demás. Y bueno, y ahí quedó. La verdad que es algo muy hermoso, muy interesante. Yo creo que Liberti tiene merecidísimo el título de Capitana, porque es alguien que ayudó mucho en el movie, alguien que carrió, y alguien que tiene la posibilidad también de carrear a un equipo ella sola. Bueno, yo creo que ella puede ser completamente una líder, ya sea de un equipo o de Vow Patrol, una líder temporal. Liberti ha demostrado capacidades para ser una Capitana. Tiene capacidades de sobra para hacerlo. O sea, yo siento que Liberti está súper preparada para liderar un equipo. También, bueno, en el episodio donde sale en la temporada 9, que también ha demostrado una capacidad, unas ganas, una pasión, una resistencia, un liderazgo, una personalidad que es digna de alguien que puede liderar un equipo, o de alguien que puede liderar, ya sea un equipo, una escuadra, un dúo, lo que sea. Parece que estoy hablando de Puck, pero no. Es alguien que puede liderar completamente. Liberti tiene esa capacidad, esas características, esa personalidad de líder, y alguien que no, no es porque, y alguien que, como se lo me estoy trabajando, Liberti puede liderar porque ella te da ganas de seguirla, porque te dan ganas de obedecerla, porque te dan ganas de seguir sus órdenes. No porque ella te ponga ahí y te obligue, ¿no? Y te ponga de mala onda y te diga, vos me tenés que obedecer a mí. No, te dan ganas de seguirla a Liberti. Si Liberti fuera mi Capitana, que lo es, pero digamos que en una tarea, ¿no? En una misión, yo la seguiría, porque me dan ganas de seguirla a Liberti. O sea, Liberti es alguien que te transmite esa pasión, esas ganas de luchar hasta lo último. Ese liderazgo, esa personalidad, esa personalidad única, ¿no? Ese sentir único, esa pasión por, esas ganas de ganar, esas ganas de lograrlo, de vencer, de triunfar, ser el mejor, esa personalidad. Que tiene Liberti, ¿no? De comerse el mundo, de a mí no me importa nada, yo soy el mejor, a mí ni vos no me vas a ganar, a mí ni vos no me intimidas, a mí ni vos no me das miedo. Y eso es lo que tiene que transmitir. Y yo creo que hacía muchísima falta alguien así en Poopatrol. Porque sí, bien, tenemos a Marshall, tenemos a Sky y demás, distintas personalidades muy buenas, pero faltaba alguien así, alguien como Liberti. Alguien como Liberti que tiene esa personalidad de que no le importa nada, de comerse el mundo, de que a mí no me shipé con nadie, de que yo soy así, de que, ah, va, vos te me haces el malo, ahora vas a ver. Cómo hizo con ese chabón en el tren que esa escena es hermosa, es épica. Hacía realmente falta alguien así en Poopatrol, y con Liberti la verdad que lo hicieron de una forma espectacular, y es un personaje que es hermoso, y que la verdad que lo están utilizando muy bien, y espero que siga apareciendo en la temporada 9, y en The Mighty Movie, ojalá tenga un papel ultra mega épico relevante, que para mí lo va a tener, porque Liberti es alguien digna. Imagínate, imagínense esto, ¿no? Poner que los Poopatrol y demás están atrapados, y Liberti y Dolores tienen que ir a rescatarlo. Y no solo Liberti y Dolores, imagínate que le metan a Sweetie. Dios, yo sueño con ese tridente, sueño con ese tridente. Imagínate, Liberti, Dolores y Sweetie. Por favor, por favor. Yo me imagino eso, y déjame soñar. Déjame soñar, ¿eh? Déjame soñar. Pero bueno, quería hablar un poquito de este tema, que se me había ocurrido, a las 2 de la mañana. ¿Viste cuando estás ahí tirado a las 2 de la mañana en la cámara, y se te ocurren cosas? Que es como genial, boludo. Es como las 3 de la mañana, momento de inspiración. Pero bueno, nada, quería hablar un poquito de dónde era el origen de este dicho, ¿no? De por qué le decimos Capitán a Liberti, y demás. Como ya dije antes, no es por tirarme flores a mí, ni mucho menos, pero bueno, nada, quería contar un poquito del origen. Y nada, espero que les haya gustado este video, y nada, cuídense mucho, que estén un excelente día, gracias por todo el apoyo que está dando al canal, volvemos con todo, y la verdad que hay un contenido de Bobo Patrol terrible este mes y el próximo, y todo lo que se viene el año que viene, va a ser hermoso. Así que nada, viva Bobo Patrol, viva la comunidad, y viva nuestra Capitán a Liberti. Cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.